Bueno, contame, ¿cuál fue tu primer recuerdo con la bandera? Cuando fui a Banderado en tercer grado, recuerdo a mis amigos que no lo podían creer. Mi primer recuerdo con la bandera fue cuando me hicieron pasar a Isarla en el Jardín de Cuatro. En el aeropuerto, eso fue impactante para mí porque después de un año de estar ausente de mi país, de mi afecto, encontrarme con eso realmente fue muy impactante, muy emocionante. La suerte y la emoción grandísima de llevar la bandera conmigo. Mi mamá me dijo que se sentía muy orgullosa de mí y yo me sentí muy bien. El silencio que provoca verla cuando entonamos a Aurora. Es el recuerdo más hermoso que tengo de la bandera, cuando sería Banderado. Muchas gracias.